Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Había estado un poquito alejado de redes sociales porque pues había tenido unos cuantos problemas personales, pero todo está bien y el día de hoy, 15 de noviembre, voy a anunciarles oficialmente a los 4 ganadores de los 4 premios de la semana del suscriptor o la semana de San Rolando, como ustedes lo bautizaron de cierta manera. Entonces, los 4 regalos son un amplificador de guitarra Box Pathfinder 10, un pedal de guitarra Turbo Distortion DS2, un iPhone 7 Plus de 128 GB y un set de pastillas para guitarra eléctrica de la marca Gibson modelo 57. El día de hoy vamos a conocer a los ganadores que cumplieron todos los requisitos, que mandaron su correo en tiempo y forma, pero antes, antes, aquí les voy a estar mostrando los correos que mandaron, fueron muchísimos, y ahorita enseguida les voy a explicar cómo le vamos a hacer para elegir a los ganadores. Pero antes, les quería platicar algo. Fíjense que un día me encontraba aquí yo checando mi página de Facebook. Por cierto, si no me siguen, les dejo siempre el enlace en la descripción del video, para que vayan y me sigan y se enteren de muchas cosas que no puedo decir aquí en los videos. Entonces, yo estaba checando aquí en publicaciones de visitantes que vendría siendo como el muro, el muro de la fanpage, y pues estaba bajando, me encontraba viendo aquí lo que ustedes me comparten, y vi un comentario de Dieguito Ferreira, que pone, por favor, Rolando Mora, míralo, por favor. Y el video se llama, por favor, háganle llegar este video a Rolando Mora, puse su canción en la radio. Así que quiero mostrarles, no creo que lo puedan ver ustedes, pero quiero mostrarles esto de un suscriptor de la ciudad de Morelia, de donde yo soy originario, de donde yo nací, y pues he vivido muchos años, aunque desde hace tiempo radico en otra ciudad, él tiene una mamá que es locutora, que trabaja en una estación de radio muy importante de las principales de la ciudad de Morelia. Y bueno, él le pidió el favor a su mamá de que pusiera mi canción en la radio, dentro de su programa, me parece que estaban hablando de cuestiones de la Universidad Michoacana, que por cierto, yo estuve ahí, estaban hablando de los problemas que tienen, de que no tienen clases, paro de labores, cosas así. Y yo después me contacté con Dieguito, después vi ahí el mensaje, vi el video y me sorprendí, porque algo que le dije a él y que voy a compartir con ustedes, es que cuando yo estaba hablando con mi productor musical, con el que digamos que trabajamos en esta canción, piénsalo dos veces, que salió hace una semana, que por cierto, ya rebasó las cien mil visitas. Muchas gracias a todos, por cierto, porque pues es difícil posicionar una canción original, y ustedes, en serio, que con su apoyo sé que todo es posible. Y le mandé un mensaje y le dijo, oye, fíjate que yo cuando estaba con mi productor allá en la Ciudad de México, que estamos platicando precisamente de la publicidad en la radio para que pongan tu canción, todo esto, esto de que la gente llama las payolas, que es pagar dinero a la estación de radio, a pesar de que es ilícito, pues es una práctica muy común, para que te suenen por determinado tiempo, y los costos, al menos para la Ciudad de México, para que pongan tu canción una o dos veces en una sola estación durante todo un mes, suelen ascender al medio millón de pesos, que vendrán siendo más o menos como 25 mil dólares por un mes, de que estén posicionando tu canción en una estación de radio, poniéndola quizá una, dos, tres veces, no sé exactamente, pero realmente fue un gran mérito el hecho de que él haya conseguido, de que su mamá transmitiera mi canción en la estación en la cual ella es locutora, así que le doy nuevamente las gracias, y también le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado, les quiero mostrar el video que Diego subió, Diego voy a tomar tu video prestado para enseñárselo y compartirlo con toda la gente, vamos a verlo. Hola amigos, pues bueno, este, les voy a contar rápido, mi mamá trabaja en radio aquí en Morelia, entonces le pedí que, le pedí que si ponía, este, la canción de Rolando, le dije que si la podía poner en esta radio, traté de comunicarme con Rolando, traté de comunicarme con él, pero no pude, así que como pueden ver aquí está la antenita y todo el pedo, en esta radiodifusora, que es la donde trabaja mi señora madre, entonces nada más hay que esperar a que se vaya, esto es el siguiente corte comercial y va la canción. Es un asunto delicado, siempre va a ser un asunto que nos interesa a la población en general, el asunto de seguridad, cuando esta se ve vulnerada, pues ahí hay problemas, vamos a estar al pendiente Paco. Las noticias a veces, o la mayor parte siempre de las noticias no son buenas, entonces bueno, con un poquito de música es más llevadera, por supuesto, la información. Aquí le dejamos una recomendación que me hizo alguien muy, muy especial, se llama Piénsalo dos veces, de Rolando Mora. Siga en sintonía de Vox Noticias. Continuamos. Eres nostálgico. Es que no me siento bien, no me puedo concentrar y estar aquí en esta ciudad está de más no nos oye sido nada Rolando, si de verdad viste eso, si de verdad lo llegaste a escuchar, aunque dudo mucho que lo llegaste a escuchar, este, si, si, si de verdad ves este video, sabes que de verdad tienes todo mi apoyo, eres un gran youtuber, eres un gran guitarrista, de verdad, tienes mis respetos y eres una persona muy, no sé, no sé, o sea, eres como un, una inspiración para mí, así que tanto en composición que he estado haciendo una, tanto en la técnica de guitarra, eres, no sé, o sea, de verdad no sé cómo explicarlo, pero, de verdad, si de verdad viste este video, y los que están viendo este video, por favor, si yo, si, si Rolando no lo ha visto, háganselo llegar, por favor, porque de verdad, de verdad lo hice con toda buena intención, así que no sé, pero bueno, bueno, ya no sé qué decir, así que adiós. Pero bien, ahora sí, ha llegado el momento de buscar a nuestros cuatro ganadores, chéquense, aquí tengo el correo, rolandosorteoslocos arroba gmail punto com, que es al cual ustedes debían de mandar sus capturas de pantalla, todos los requisitos, que ya en su momento se mencionaron, pero algunos por una extraña razón, no les permitía mandar el correo aquí, así que al rato voy a buscar un ganador más, del correo rolandomora8 arroba gmail punto com, que es el correo que yo utilizo como forma de contacto para marcas, cosas así, de aquí del canal, chéquense todos los correos que tenemos, vamos a bajar, 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 vamos a seguir bajando, 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 son demasiados, son un montón, y bueno, aquí tenemos el primerito, que fue mandado el día 13 de septiembre, que me supongo que fue el día que se liberó todo esto del sorteo, de la semana de suscriptor, la cuestión de los requisitos, etcétera, entonces, chéquense, aquí, como son correos, y es algo con lo que yo no conté, no hay un sistema en realidad, para yo elegirlo al azar, es decir, no es como cuando, la gente comenta en un video de YouTube, y me parece, hay una página de internet, que te elige uno de estos comentarios, sean los comentarios que sean, te elige uno al azar, y ahí te lo pone, entonces, como aquí son correos, que les parece que hagamos lo siguiente, primero que nada, quiero que estén bien al pendiente, de mis redes sociales, si no lo están, de mi Facebook, se los dejo aquí en la descripción, como ya les dije hace rato, de mi Instagram, de mi Twitter, siempre se los dejo todo aquí en la descripción, síganme, para que estén bien al pendiente, las próximas semanas, o los próximos días, porque ahí, le vamos a dar seguimiento, a la entrega de los regalos, entonces, eso va a ser bien importante, porque, como le puedo hacer ahorita, yo para elegir al azar, no voy a ver nombres, no voy a abrir el cuerpo del mensaje, hasta elegir a un ganador como tal, ya que yo elija a un ganador, por ejemplo, no sé, Juan Pérez, ya abro su mensaje, si tiene las capturas de pantalla, y todo está acorde, a lo que quedamos, con los requisitos del sorteo, entonces, lo voy a anotar aquí, en esta libreta, y, como les dije, de aquí, de rolandosorteoslocos, arroba gmail.com, voy a elegir tres ganadores, y el otro ganador, lo voy a elegir de rolandomora8, arroba gmail.com, ¿por qué? pues porque muchos, mandaron su correo ahí, porque no les permitía, mandarlo al principal, al del sorteo, y yo les dije que estaba bien, en su momento, entonces, pues hay que respetar, las reglas del juego, y recuerden, recuerden, es bien importante, síganme en las redes sociales, porque, sí le vamos a dar seguimiento, a la entrega de los regalos, así que por favor, síganme, porque, ahorita es bien difícil, así, o sea, no hay una aplicación, no hay una plataforma, que me agarre, un correo al azar, entonces, lo que voy a tener que hacer, para que sea de una manera más justa, ¿qué les parece que agarre, un mensaje de por abajo, así que esté, agarrando, así como que al azar, agarro algo primero, de los primeritos, luego, voy a agarrar uno de en medio, y luego uno, de los de por arriba, pero, va a ser casi casi así, moviéndole, agarrar, y el que me salga, voy a apuntar su correo, aquí, en esta libreta, y se los voy a poner, aquí en la pantalla, para que ustedes, chequen, si es el correo de alguno de ustedes, también, quiero que consideren, que bueno, son, me parece que son, más de mil mensajes, entonces, pues tomen en cuenta, son muchas personas, son, más de mil correos, más de mil participantes, porque además, faltan los otros correos, que están, en rolandomora8, arroba gmail.com, y son nada más, cuatro regalos, yo les pido, por favor, en serio, su comprensión, además, va a haber un total seguimiento, a la entrega de los regalos, deben de estar al pendiente, porque me pasó con los otros sorteos, incluso me pasó con el primero que hice, el de las pastillas de guitarra, que fue el primerito, el primerito, que muchos me dijeron, oye, que pasó con las pastillas, nunca nos dijiste, quien se las ganó, no, 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 yo les dije, se las ganó un chico, llamado Kevin Giovanni, ay, no recuerdo, creo que de Aguascalientes, les dije, vayan a mi página de Facebook, síganme, y ahí, les voy a publicar, incluso la foto del chavo, con las pastillas, vaya, me las mandó la foto, ya con las pastillas, incluso instaladas, entonces, el chico, se llevó las pastillas, y se les mandaron, y se las instaló, y todo perfecto, y también acuérdense, que el año pasado, el chavo que se ganó la guitarra Gibson, como a las dos semanas, de haber sido anunciado como ganador, yo les publiqué una foto de él, con la guitarra, y el estuche, entonces, aquí todo es transparente, por favor, no se molesten, de nuevo, creo que en todas las ocasiones, se los he dicho, eso es lo que sí, me parece muy mal, de los sorteos, los concursos, que la gente se enoja, porque no ganó, pero, mira, son cuatro regalos, como les dije, y son un montón de participantes, hay que, tratar también, de ser comprensivos, y hay que alegrarnos, por los chicos que ganan, además, va a ser todo transparente, que síganme en las redes sociales, para que se enteren, cuando los chavos, ya tengan, los regalos, con ellos, pero bueno, voy a empezar, a buscar, a los ganadores, vamos a buscar primero, a alguien que esté, por abajo, sin ver nombres, sin ver, sin ver, no sé, lo que ellos me puedan platicar, en el mensaje, solamente elegir a alguien, y posteriormente, ver que tenga los requisitos, muy bien, aquí tenemos al primer ganador, mandó su mensaje, el día 28 de octubre, y vamos a ver, sus capturas de pantalla, que eran los requisitos, compartió aquí un video, en una página, de Facebook, y dice, amigos, chequen como hacer esa técnica, está genial, perfecto, aquí me está siguiendo, en Twitter, siguiendo, aquí comparte, en otro grupo, un video, del canal, perfecto, está suscrito, él estaba suscrito, cuando apenas habían, 196 mil, 624 suscriptores, me sigue, en la página, de Facebook, y me sigue aquí, en Instagram, perfecto, Jorge Gutiérrez, su correo es, jorge28, guión bajo, bmx, arroba, hotmail.com, el primer ganador, del pedal de guitarra, Turbo Distortion DS2, de la marca, a vos, muchas felicidades, y vamos a ir con, los siguientes ganadores, yo creo que para no hacer, tan largo el video, voy a buscarlos, y en lo mientras, les voy a enseñar, los regalos, por si, alguno no se enteró, pues para que estén, ya más al pendiente, y, 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 Gracias por ver el video 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 Y cuídense mucho Acuérdense que los quiero un montón Bye ¡Suscríbete!